Jodido con buen roboteros Agua bendita, pirra, su medicamento Le daba un cuerno 10 y lo ves entero Sale con la muerte, le pone los cuernos Mil navajas clavadas por dentro Atres que Rodin, ya lo verás muerto En mi cabeza, palabras rechinan Si que se haces, me lo hago, dicen itas No Debe a cincuando, sube para vernos Nunca, nunca, nunca fuimos buenos Cuanta raba, spank en el infierno Se hacha una pilla, luego en el taberno Por la noche, quema una capilla Echa la raba, se limpia con la biblia Puta sienta, jodido, veneno No hace falta la huiza para vernos No! 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 Soy peligro, un asesino Alcohol, en sangre, borditos de la mano Del diablo, vamos juntos Hasta el nicho, un cubata Radioactivo, experimento Fallido, conocido en el distrito A tu nombre, soy el Albalitro Albalitro, Albalitro, Albalitro Albalitro, 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 Albalitro Albalitro, Albalitro, Albalitro Gracias por ver el video